No me voy a decir para mí Hoy en mi habanase Hoy en mi habané No hay nada, no hay nada Toda belleza de su gozo No hay nada, no hay nada Gracias No hay nada, no hay nada Gracias No hay nada, no hay nada Gracias No hay nada, no hay nada Como me separaré No hay nada 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 Para que, de tu gran amor, eres mi Señor, salvo a Dios. Por eso te pasamos hoy, con todo tu y tu corazón. Por eso te pasamos hoy. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Por eso te pasamos hoy, con todo tu amor. Mi amor, eres mi Señor, salvo a Dios. Mi amor, eres mi Señor. 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 ¡Gracias! 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 Amén. Amén.